Bueno, pueblo, quinto conductor, gracias a todas esa gente que ya nos empezaron a mandar su super chat, de verdad se los agradecemos muchísimo. Pues mira, mi querido Manuelito, te cuento. Vamos a empezar con Doña Rosa y Don Pedro, que son inevitablemente la pareja del momento, ¿no? Tú sabes que esa copla de la cocina de Doña Rosa y que Don Pedro llegue a la casa de Doña Rosa y que Doña Rosa le cocine, pues se ha hecho tendencia, se ha hecho viral. Esas pláticas tan campechanas que ellos tienen, donde salen temas muy controversiales, donde se han dicho muchas cosas, donde se han hablado muchas cosas, donde Doña Rosa se ha podido expresar entre broma y broma respecto a la nueva pareja de Don Pedro, ¿no? Y resulta que Don Pedro por fin habló, porque como tú sabes, él casi no habla cuando está en la cocina de Doña Rosa, pero ayer habló y le dio un zarpazo a Doña Rosa, dándole a entender que cuando Doña Rosa trabajaba en las fábricas, o ella se iba a trabajar, Doña Rosa pudo haber sido una infiel, como lo fue él también. Pero Doña Rosa, ni tarde ni perezosa, le cambió la tortilla. Veamos este video. Vamos con Yo me lo sé En las fábricas, en las oficinas, en todos lados Oye, alguien me estaba platicando que en las fábricas es el lugar donde hay más infidelidad En todos lados, no nada más en las fábricas En todos lados, en el departamento de policía, en lo que tú quieras Yo nomás oí el ruidito de la fábrica y ya sabía quién eras ¿Ah, sí? Oh, déjame decirte ¿Quién se te acuerda? Nomás he estado ahí y como que no, no se me antoja Bueno, allí no hay mujeres, ¿no? Ahí no hay muchas mujeres ¿Quién te estaba diciendo? Una amiga me estaba contando ahí que el esposo y todo ahí, que le cachó varias Y dice que las mujeres, aunque sean casadas y todo, las mujeres no les importa Todas Como de, wow, yo me voy a meter los fines de semana a ver qué Pero no es nada más en una fábrica En todos los, en cualquier trabajo que vayas ¿A vos? Sí ¿Usted no dejaba entonces ir a trabajar a doña Rosa? No, pues todo el tiempo trabajó Pero solamente ella sabe su historia Yo me la sé Yo me la sé Y es que, es que como A ver A los hombres nos cachan ¿Eh? A los hombres nos cachan Sí, porque son más mitoteros Ya se llevan todo a la tumba Ajá Inteligencia de mujer Le preguntaron a una mujer Le agarró el, el mandril Oye, señorita, ¿cómo le va? Y ahora se lo doy todo Soy un amigo ¿Podemos platicar? Sí Pues está casada Sí Y ayer empezó a decir cositas bonitas así Y la señora le contestaba y se reían y todo Y al rato Oiga, ya que estamos aquí en confianza ¿Cuántos hijos tiene usted? Cinco Y todos son de su varelo No El El mayor Es de un hermano de él Imagínate en la radio Oyéndolo todo Estados Unidos Bueno, ahí están las declaraciones De don Pedro y doña Rosa ¿No? Doña Rosa muy segura de sí misma Ella dijo Yo sé mi historia Yo conozco mi historia Yo sé lo que viví Yo sé lo que fui Y yo no creo Yo pienso que doña Rosa Siempre ha sido una mujer de buenos principios Una mujer de la época de nuestra madre Mi querido Manuel De la época de nuestras abuelitas Que eran mujeres de un solo hombre ¿No? Y hasta la fecha ella lo ha demostrado Nunca volvió a tener otro marido Nunca se volvió a casar Siempre ha sido muy respetuosa con sus hijos Entonces yo no creo la verdad Que que hayan dado ahí Como de alborotado doña Rosa en la fábrica Yo 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 no creo Aunque don Pedro Le quiere voltear la tortilla Porque obviamente está enojado Por los comentarios que ha hecho Acerca de Natalie Pero no Yo no creo mi querido Manuel No sé qué opinas tú Así es mi querido Ángel Pues obviamente Se ve ¿No? Que posiblemente no le esté gustando nada A don Pedro Todos los ataques Que le están haciendo a Natalie Y obviamente de alguna u otra forma Pienso yo que quiere Pues de alguna manera ¿Me entiendes? Pero La verdad es que Natalie Es la que ella misma Se ha estado buscando Yo creo que don Pedro Tiene que tener muy presente eso Que Natalie Es la que ha estado buscando Todas estas cosas Todos estos dimes y diretes Todos estos ataques Entonces Es así Quieren fama Tienen que soportar Y más Haciéndolo de la forma Como se ha venido manejando Durante todo este tiempo Mi querido Ángel Pero muy bien A mí me ha encantado doña Rosa Me encanta que se haya defendido Como siempre No esperaba menos de ella Así que Pues ni modo don Pedro Hay que aguantar Hay que aguantar Hay que soportar Exacto Y don Pedro como le dijo No Ella también se iba a trabajar Y en todos lados Existe como la traición Como la infidelidad Y pues yo no sé Solamente ella conoce Su historia Como dándole a entender Solamente ella sabe Lo que Lo que ha hecho En su vida Y con sus cosas Y sus relaciones No Pero doña Rosa Ha demostrado ser Toda una dama Doña Rosa Ha demostrado Que sacó adelante A su familia Porque la verdad Los Riveras Son una gran familia Obviamente ahora La fama El dinero El poder Los ha perdido Y no a todos A Lupillo Y a Gustavo Que se volvieron Medios locos Ahí No sé qué ha pasado Ahí Gustavo no se acerca A su familia Porque supuestamente Ellos apoyaban A Lupillo Y Lupillo no se acerca A su familia Porque le tiene celos A Juan y a Rosy Un solo desastre Un solo desastre En esa familia Pero cuando ellos No eran famosos Cuando ellos eran Adolescentes Niños Ellos cuentan La historia De que eran Una familia Muy unida Que eran Muy buenos hermanos Que se llevaban Muy bien Pero ahora Que han crecido Y que les ha llegado La fama Y el poder Y el dinero Pues todo ha cambiado ¿No? El dinero Cambia a la gente Mi querido Ángel Definitivamente ¿No? Todo lo que es Referente a herencias Todo lo que sea Dinero Todo lo que sea Pues obviamente Cosas Inclusive hasta lo material Van cambiando A la gente ¿No? A mí me ha tocado En experiencias personales También ¿No? Todo este tipo De peleas Por herencias Especialmente ¿No? Y pues bueno Qué lamentable ¿No? Ahora sí que como dicen Pues el dinero Es el que divide Y es triste Mi querido Ángel ¿Me entiendes? Porque al final Es dinero Que no te vas a llevar El día que te vayas Así es Mi querido Manuelito Pero bueno Querido pueblo Gracias por seguir compartiendo